Es el helicóptero MI de las Fuerzas Armadas que llegó desde el norte de Pichincha, trasladando a Gilberto Corrales y Nelson Huascota, miembros del ejército que el miércoles, durante las manifestaciones contra el gobierno, fueron retenidos en el sector de Atahualpa en el límite entre Pichincha e Imbabura. Según el ejército, ellos participaban en labores administrativas en el sitio de las protestas y estaban vestidos de civil. La intención de los indígenas era canjearlos por varios de los detenidos que dejaron las protestas. Pero la noche del miércoles fueron entregados a la Cruz Roja. Hemos puesto la denuncia correspondiente, se encuentra la denuncia en la Fiscalía de Otavalo y esperamos que siga el curso legal que tenga que seguir y que la justicia haga su papel. Tras su llegada aquí, todos los uniformados fueron trasladados al Hospital de las Fuerzas Armadas para hacerles los chequeos de salud correspondientes. Le habían agredido puñetes y patadas y también castigos con ortiga. Se le recibió en el servicio de emergencia, se procedió a realizar los exámenes correspondientes y al momento ellos se encuentran estables. Hasta esa casa de salud llegó también el presidente de la República, Guillermo Lazo. Agradezco que ustedes como efectivos de las Fuerzas Armadas hayan defendido la ley, la Constitución La entrega de los soldados a la Cruz Roja fue la última acción de los manifestantes de las dos jornadas de movilizaciones contra el gobierno.